Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a productos mexicanos si es que no controla el flujo migratorio por el país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió que no quiere una confrontación y le recordó, no me falta valor, no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. A través de una carta, el presidente López Obrador le propuso a su homólogo estadounidense profundizar en el diálogo y buscar alternativas de fondo al problema migratorio. Le expresó que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y aclaró que tampoco creen en la ley del talión. López Obrador le dijo que México está cumpliendo con su responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso de migrantes por el país. Sin embargo, le aclaró que los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Finalmente, el mandatario mexicano concluyó su misiva proponiendo una reunión entre funcionarios norteamericanos y representantes del gobierno mexicano, quienes dijo, a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó en su cuenta de Twitter señalando que la tarifa para no pagar los aranceles tiene que ver con detener las drogas y los ilegales. Las compañías abandonarán México para no pagar aranceles y volverán a casa. Estados Unidos. Los mexicanos nos han quitado el 30% de nuestra industria automotriz. México debe recuperar su país de los narcotraficantes y los cárteles. En otro tuit, Trump aseveró que México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Notimex